Una madre de familia busca desesperada a su esposo y padre de sus hijos, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de enero de este año cuando trabajaba como taxista. Se trata de Andrés Flores Martínez, de 51 años, quien desde la mañana del jueves ya no regresó a casa con su esposa y sus tres hijos. En entrevista para Telediario, Leticia Guadalupe Sánchez Gómez señaló que el teléfono de Andrés está apagado desde ese día. Andrés desapareció en la colonia Valle de Santo Domingo, primer sector en San Nicolás, cuando conducía un taxi marca Nissan tipo Tida, color blanco con amarillo, placas A33-7MKX de Nuevo León. Ese día, el jueves, tuvimos la última comunicación por teléfono. En la mañana me manda mensaje y este, como a las ocho y media más o menos. ¿De la noche? Sí, este, cuando yo le contesto más tarde, ya no le entierran los mensajes. Aunque la señora Leticia intuyó que su esposo estaba trabajando, el hombre que le renta el auto con el que hace los viajes, tampoco sabía nada de él. Entonces, ayer en la noche se presentó el señal del taxi y me dice que no lo había visto desde el día. La última vez que lo vio fue el jueves. El día jueves se presenta a entregar la, ¿cómo se llama?, la renta. Y de ahí ya no lo vuelve a ver. A través de una ficha emitida por la Agencia Estatal de Investigaciones, Andrés fue descrito con cabello negro, lacio y corto, además mide 1.65 metros, es de complexión delgada y como señas particulares tiene un tatuaje en la mano izquierda. La última vez que lo vieron, vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa gris y tenis negros con color rojo. La señora Leticia desea festejar sus 24 años de casados con Andrés, con quien mencionó ha formado una gran familia, por ello pidieron el apoyo de la ciudadanía para que junto a las autoridades puedan tener alguna información de su familiar. Con información de Lisette Medrano, Telediario Ley de Estrada.